Conoce las distintas herramientas biotecnológicas para realizar mejoramiento genético vegetal. La biotecnología y la ingeniería genética se utilizan hace casi tres décadas en la agricultura. En el contexto del mejoramiento genético vegetal, el objetivo es obtener nuevas variedades de cultivos, en menores tiempos que las técnicas convencionales de mejoramiento genético, y generando cambios específicos solo en los genes de interés. La introducción de uno o más genes provenientes de cualquier otro organismo de la naturaleza permite que se produzca una proteína que antes no se producía, y se mejore una característica de interés específica. Estos productos, conocidos como transgénicos, han permitido obtener cultivos con genes de resistencia a plagas y enfermedades, o tolerancia a herbicidas, como algunas variedades de soja, maíz y algodón, y plantas con mejores características nutricionales, como una variedad de canola que produce un alto contenido de omega-3. Por otro lado, está la cisgenia, la cual se diferencia de la transgenia en el origen de los genes que se introducen, en este caso, tanto el gen, junto a sus elementos genéticos inalterados, provienen de un organismo de la misma especie o de una especie sexualmente compatible. También está la intragenia, en la cual el gen introducido también proviene de un organismo sexualmente compatible, pero se ha cambiado sus elementos genéticos por otros que también son del organismo, de donde proviene el gen. Ambas técnicas se han utilizado en manzanos y vides para obtener resistencia a enfermedades, pero estos productos no son comerciales aún. Otra técnica es el ARN de interferencia. El objetivo es inhibir el funcionamiento de un gen, es decir, que se deje de producir una proteína. Esto se logra introduciendo un gen o parte de este para que produzca una molécula de ARN que identifique y se una al ARN del gen que se quiere inactivar. El ARN de doble hebra que se genera es luego destruido por los mecanismos naturales de las células, provocando la inhibición del gen. Hace más de 20 años se produce en Hawái una papaya resistente al ataque de un virus obtenida con esta herramienta. También se ha avanzado en el desarrollo de porte-injertos transgénicos unidos a vástagos no transgénicos. Mediante el flujo de proteínas y ARN, el vástago adquiere los beneficios y las características que confieren los transgenes en el porte-injertos, pero los productos finales, como los frutos, no contienen el transgen y, por lo tanto, no son transgénicos. Con esta metodología se ha obtenido cerezas resistentes a una enfermedad viral, pero no se comercializan aún. En los últimos años, técnicas como las nucleasas, Sinkfinger, Talen y CRISPR-Cas, entre otras, han sido desarrolladas para editar genomas, donde los productos finales no poseen genes provenientes de otros organismos, diferenciándose así de los transgénicos y las técnicas descritas anteriormente. El objetivo puede ser inactivar un gen para eliminar una característica o editarlo para adaptarse a una condición. Entre estas técnicas, CRISPR-Cas se ha convertido en la más atractiva debido a su versatilidad, simplicidad, velocidad y bajos costos. Ya existe una variedad de soja con alto contenido de ácido graso omega-9, desarrollada por Talen, que se comercializa en Estados Unidos. Y existe un gran número de iniciativas públicas y privadas alrededor del mundo para obtener cultivos editados con CRISPR. La mutagénesis dirigida por oligonucleótidos, ODM, es otra técnica de edición de genes cuyo objetivo es reemplazar un par de bases. Ya existe una variedad de canola tolerante a un herbicida específico autorizado para comercialización en Estados Unidos y Canadá. Finalmente, la metilación de ADN, dirigida por ARN-RD-DM, es una técnica que permite modificar el funcionamiento de genes, activándolos o inactivándolos sin cambiar su secuencia de ADN, sino introduciendo modificaciones epigenéticas en base a la metilación del ADN, que pueden transmitirse durante algunas generaciones. En conclusión, en el contexto del mejoramiento genético vegetal, se están utilizando una serie de herramientas biotecnológicas para contribuir a lograr la seguridad alimentaria, garantizar la calidad nutricional y lograr cultivos que ayuden a que la agricultura sea una actividad más sostenible.